La tarde de ayer, aproximadamente 15 horas 30 minutos, se realizó un robo en Comercial Jimbo ubicado en la ciudadela 18 de noviembre del Cantón, Guaquillas. Ya lo vamos con la cajera, quien manifiesta que ingresaron dos individuos de cuatro que se acercaron en motocicletas. No puso resistencia, ya que ella analizó que es importante preservar lo más valioso que es la vida. Agradece los operativos que están dando en el sector y espera que lo hagan con más continuidad, con el objetivo de aportar al Plan de Seguridad Ciudadana del Cantón. Mira, ayer yo me encontraba aquí en el local y entraron dos individuos y uno de ellos me apuntó con el arma. Y mientras tanto el otro individuo comenzó a rebuscar los cajones. Entonces, como no encontró dinero, el otro me dijo que le entregara el dinero. Entonces yo le dije que estaba en la caja. Entonces vino el otro chico y comenzó a rebuscar la caja y como no la podía abrir, tuve que darle abriendo yo la caja. Entonces comenzaron y arrastraron con todo lo que había. ¿No puso resistencia usted? No, no, no para nada, porque no puedo poner en riesgo mi vida. Es importante no poner resistencia para no sufrir. Claro, claro. Por eso yo me quedé callada. Yo no dije nada, no hablé nada. ¿Primera vez en este local? En este local, sí. Bueno, ¿la policía se le llamó a la posterior? Sí, sí se le llamó. Sí, sí vino la policía. ¿Qué esperan ustedes de las autoridades, de operativos por el sector? Bueno, primeramente agradecerle a las autoridades, como será la policía, pero lo único que sí le pedimos es un poquito más de resguardo, porque la verdad que esta zona está un poquito muy retirada y para ver si nos resguardan un poquito más. ¿De qué horas tienen abiertos ustedes? Entonces tenemos abiertos de 7 y media hasta 7 y media. Ah, ya. Y a veces un poquito más tarde. Sí, a veces un poquito más tarde. Bueno, esperemos que en lo posterior no pase nada. ¿Se llevó un buen susto usted más que lo que se llevara? Sí, claro, un susto. Bueno, creemos que usted está aquí ubicado en la ciudad de la 18 de noviembre, cerca del centro... Frente a la guardería 18 de noviembre. Guardería y también más allá está el mercado, ¿no? Sí. Bueno, queremos agradecer por esta colaboración y sabemos que las personas que realizaron este robo o este hurto, vinieron en una moto y fueron tres. No, fueron cuatro. Dos ingresaron acá adentro y dos estaban en la moto. ¿Cuántas motos vinieron? Dos. Dos motos. Otro detalle, usted puso la denuncia, ¿eh? No, 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 ¿para qué? No, no, porque no me gusta arriesgar, no. ¿Tiene temor a represalias? Claro, sí. De la ciudad de la 18 de noviembre, Mauro López Teber.